La noche esperaré para invitarte y volverte a ver Vamos juntos a jugar después de un tiempo en la oscuridad Nos forzaron a jugar y la misma melodía a cantar Después de morir regresamos y hasta encierro evitamos Hey déjanos entrar, no nos dejes afuera, no somos los que piensan Solo somos niños que perdieron el control, obligados a asumir un rol Hemos estado solos en un pequeño rincón desde el 87 Únete a nosotros, vos de nuestro enemigo, pues ahora tú estás Cinco noches en Freddy, aquí es donde tú estarás Ven dime a mí, porque aquí te quedarás Cinco noches en Freddy, aquí es donde tú estarás Ven dime a mí, porque aquí te quedarás Cinco noches en Freddy Nos ha sorprendido, pudimos verte una noche más Tú debiste renunciar, decirle adiós a este lugar Creo que hay algo más, quizás ya estuviste por acá Tu rostro es familiar, sabes bien a dónde vas Hey déjanos entrar, no nos dejes afuera, no somos los que piensan Solo somos niños que perdieron el control, obligados a asumir un rol Hemos estado solos en un pequeño rincón desde el 87 Únete a nosotros, vos de nuestro enemigo, pues ahora tú estás Cinco noches en Freddy, aquí es donde tú estarás Ven dime a mí, porque aquí te quedarás Cinco noches en Freddy, aquí es donde tú estarás Ven dime a mí, porque aquí te quedarás Cinco noches en Freddy I always come back ¡Gracias!